Muy buenas a todos, aquí les hagan un interés en un nuevo gameplay que lo encontramos en un nuevo episodio, lo encontramos en un nuevo vídeo, lo encontramos con un top 3 testur pack 16x, no, no son 16x, son defaults edit, hoy les traigo 3 testur pack defaults edit que son los que más me llamaron la atención, los que más me gustaron, los que me encontré que más me gustaron, vamos a ir a rollarle a este señor, no puedo dejar de hablar, así que, uh, ese señor ya está rollando, así que vamos a tener que tirarlo con una flecha, ay, no, a ver, eh, ay, no, se cayó, ay, no, mames, what, se cayó, ok, what, Bueno chicos, desde ya les estoy agradeciendo mucho, ah, se cayó, wey, está top, top, hola, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Sin link de Asflight. Sin nada. Porque después le salen altas. Tito, bitch. Yo no quiero que... Esto me lo vengo a encontrar acá, güey. Bueno, aprovecho a decirles que muchas gracias por todo el apoyo. Subir 100 subs por día. Recién cuando estoy grabando esto, 28 del 9. Llegamos a 19.000 subs. Y también llegamos a 19.100. No tengo palabras para agradecerle. Estoy muy agradecido, chicos. La verdad. Capaz podemos cumplir la meta que era 20.000 este año. Así que bueno, si lo cumplimos. Ya me siento todo un dios. Vamos a tener que pelear contra el noob 999. Ahí está, güey. Viene, viene, viene. Quiere pelear, eh. Vamos a pelear, señorcito. ¿Cómo anda usted? Estamos usando, para el que pregunte, estamos usando el Blazing Pack. Oh, oh my god. Estamos usando el señor Blazing Pack. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh, lava trap, lava trap, lava trap, lava trap. Yo quiero hacer lava trap. No, tengo agua, güey. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ponete ahí, güey. ¿Quiere pepear? Vamos a pepear entonces. El señor quiere pepear. Vamos a tenerle su gran pepe. Hoy vamos a cumplirle su sueño. A ver, estaba haciendo tarea, güey. Estaba haciendo tarea de... ¿De qué estaba haciendo? De geografía. Así que ando muy geográfico. Encima la profe de historia me quiere hacer como peronista. No sé, me da siempre tarea peronista. Creo que la profesora de historia es muy peronista. Porque siempre me da tarea de perón. Perón, perón, perón. 1947, 1945. Perón, 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 perón. Creo que me quiere hacer un poco peronista la profe. No, si me... ¿Qué? ¿Tienes otra caña? Listo, ahora vamos a darle el PP al señor. Al señor. A ver si es peronista, güey. Para los argentinos, ¿vieron que ahora se postuló mi ley para... Con... Expert? No, güey. Se comió una manzana, güey. Yo no pude comer manzana. Pero hola, cosita preciosa. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Si ya estás suscrito, hostia, hostia, qué emoción. Por favor, prende la campanita. Porque si no, valgo ver que no puedo comprar Pepsi. Y también si te está gustando el video, si te gustó el video. Por favor, no olvides dejar tu like y un comentario a ver que te pareció así. Así se comparte y puedo comprar más Pepsi. Eh, pole. Antes que nada, los invito a mi Twitch. Twitch.tv barra alejan23. Directo todos los días. Llueve o truene. Bueno, chicos. Van a tener, ya saben, los tres de turpan en la descripción. Van a la descripción un poquito abajo. Y bueno, como ya dije, muchas gracias por los 19.100 subs. Yo, como casi siempre digo, casi en todos los videos, tenía este año de meta 20.000. Que era una meta media rara porque había dejado YouTube por casi dos años. Y bueno, ahora ver todo este apoyo es increíble. Uh, a ver, estos están peleando. Voy a ver. Mira, 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 esta furia pepsiana. Uh, bueno, ya se fueron. Para los que quieren saber, estoy usando el Blazing Pack. ¿Vamos a tanto armado? A tanto los dientes. Hola, hola. ¿Ven cómo están armados? Uy, yo me quiero meter en su pelea, güey. Pero me da miedo. Vamos a este señor, güey. No, señor. Bueno. De atrás me viene por atrás. Lo tiramos ahí. Nos vamos a regenerar. Vamos atrás a ver si hay un casquito. Un casquito. ¿Ven lo que pido? Me lo dan, güey. Una pechera. Y me dan una pechera. Increíble lo que juego. Uh, Bolívar. Ay, no le pude robar la kill, güey. Bueno, al menos. ¿Quiere Tim? Hola. Un saludito, amigo. Un saludito a NotKill. Un saludito a Bolívar211. Un saludito top que me olvidé de decirle. Así que bueno. Esto les traigo. Un saludito a Bolívar. Uh, Fanny. 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 Uh, Fanny. Uh, Fanny. Está Fanny. Hola, maestro. ¿Todo viento? Uh, usted quiere pelear. Yo le voy al Stevie. Yo le voy al Stevie. Yo le voy al Stevie. El Stevie se le está layando. El Stevie. El Stevie van cuotas. Se salva. Vamos a tener un enderpearl. Se salva de nuevo. Increíble lo que juega Samuel. Increíble, Samuel. Un saludito. Un saludito a Samu. Un saludito a Samu. Perdóname, Samu. No, no me imaginé que era Sub. A ver, vamos a este señor. A ver, señor, 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 señor. Un saludito full pro. No sé si era Sub. Pero bueno. Ahí le dejamos un saludito. Ya nos regeneramos. Vamos a pelear contra Bolívar. Señor Bolívar. ¿Bolívar era un presidente argentino o no? Bolívar viene entusiasmado. Bolívar quiere hacer la independencia argentina. No sé si hizo eso Bolívar, pero bueno. Acá, Bolívar. Me siento ultra mega incómodo al pelear. Ay, estaba lo mismo que yo, wey. Ay, comió dos manzanas. Yo también voy a comer dos. Está cuatro. Debe estar dos. Pero si me comía no lo toco. ¡Liso! ¡GG, Bolívar! Muy buenísimo. La chiquita va saludando. Bueno, chicos, lo encontramos con el segundo testurpack. Este es un tag foul. Es como un default con tag, pero no. Es un tag foul. Este es el segundo testurpack que les traigo default de edit. Es como, literal, mira, los bloques, todo es como un default. Pero las espadas y eso me gusta como el que tienen como más delineadas. No sé, se me vino esa palabra y creo que quedó muy bien. A ver, le disparamos. Le damos una flecha. No tenemos nada. A ver, por favor, que haga ya algo acá interesante. No hay nada interesante. Hay un casco. No. Bueno, estamos dos cuartos. Este señor se la jue... Se cae. Se hizo mierda. A ver, agarramos esto. Ya estamos, wey. Vamos a pelear contra el señor. Te sube. Te sube, señor. 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 No se cae. Increíble. Listo, te sube. El señor te sube a muerto. Este señor se la guioca. No sé qué le pasó. Ay, yo también me la guioca. Soy un taradúpilo. A ver. Uh, se están cagando bife. Le damos a este que parece que es el que más juega. A ver, a ver, señor. A ver, a ver, a ver. El señor puso mal el agua. Señor. No, wey. Se llevó el laquil, wey. Se regeneró él. Creo que está lagueado. No sé qué le pasa. Está jugando medio. Uh, esa lava fue muy buena, señor, eh. Lo felicito. Muy buen contrincante. Queda el señor Paris Arsenal. Uh, tiene nombre de pastilla. Pero pastilla para el dolor de cabeza. ¿Pero dónde está ese señor? ¿Hola? Señor Paris Arsenal. Señor Paris Arsenal. Lo estoy buscando. ¿Estará en el agua? No está en el agua el señor Paris Arsenal. Bueno, aprovecho para agradecerles. Eh, les puedo agradecer los miembros que están. A ver, señor. Lo único que falta es que me mate el nombre de pastilla. Uy, uy, señor pastilla. Señor pastilla. Creo que el aje es only. ¿O es él? No sé. Pero bueno. Lo aprovechamos y lo vamos a matar. Si lo alcanzamos, ¿verdad? No, es increíble. Es increíble. Ahora es cuando se da el combo y me hace la... No, creo que es only. No. ¿O es él? No sé si es él o es only, wey. Bueno, nos comemos dos manzanas. Creo que con dos manzanas ya bastaría. Uy, ese golpe fue muy lindo. No, wey, que me va a matar el nombre pastilla. Ahí está, wey. Uh, duro como pastilla, eh. Jeje, amigo. GG. Creo que el aje es only. Creo que sí, eh. Creo que sí, wey, eh. Bueno, chicos, ahora nos encontramos con el tercer texture pack. Este texture pack se llama The Legend. Recuerden, en la descripción van a tener los tres texture packs. Los tres texture packs en orden. En orden. Crono, crono, lógico, crono, lógico. Bueno, no sé cómo decir eso. Bueno, en orden. Lo van a tener en orden. Ahí está el señor Tony, loco. Estamos locos. Estamos locos, ¿o qué? Ahí está el señor Tony. Así que bueno, vamos a traer este texture pack. No, no me está gustando bastante, la verdad. Es muy default, la verdad. Es muy default. Nada más cambia la enderpearl, wey. Mira, azul, la enderpearl azul. ¿Te imaginas que sea un texture pack igual al default, pero que tenga la enderpearl azul? Que me suicido, me dio acá. Uy, me dio, me dio un, 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 uuuh. Mi pati se está trancando de una manera. No, wey, me vienen, wey, me vienen, me vienen, me vienen. Me viene el Tony, loco. No, wey, aquí está en el centro. Este está pelando acá. Hola, amigo. Uy, salió. Uy, hizo safe lock. Hizo safe lock. Señor. Ah, no, lo maté, wey. Lo maté, wey. Lo maté, wey. Agarra hincha pelota. Uy, el otro se tiró al vacío. Hola. Hola. Necesito ayuda. Danny Rep, ayuda. Sí, Danny Rep. Gracias, Danny Rep. Un capo, Danny Rep, la verdad, un amigo. Muchas gracias, Danny Rep. Yo me voy corriendo por acá. Yo no tengo... No agarramos esto. Ahí me mató. Cero misio. Me falló Danny Rep. Yo era fan, wey. Yo miraba a Danny Rep. Yo miraba a Danny Rep. Ewey, fuera de joda, yo miraba a Danny Rep. Porque los videos de Edward estaban muy... Bueno, yo llegaba del colegio, wey. Y siempre subía un video de Edward. Cuando Cubecraft estaba en la 1.8. ¿Qué era este, wey? Ahí está, wey. Ahí está, ahí está. Pensé que me mataba, wey. Por un segundo pensé que me mataba. Como el Minecraft es de noche. Estoy hablando bajito. No sé. Es como un instinto animal. ¡Atreviu! Te voy de una guanda. Anda con Briu. ¡Ah, qué viejas de lo roba a ti! Hola, hermano. No me viste. Soy... Soy tan silencioso como una pluma. Amigo, ahí voy. Vamos a hacer una especie de Bresli. No sé qué es esto. Uh, me salió una especie de Mungu. Alguerrero, ¿verdad, amigo? ¿Qué opinas? Hay que pelear, wey. Hay que pelear, wey. Ahí viene, wey. Ahí viene uno, wey. Ahí viene uno. Hay que... Hay que... ¡Uy, atribuido! ¡Ay, qué viejas de lo robaste! Es el karma por matar a este hueso. Perdóname, este hueso. Esto y me en... Tv. Barra. Liga 23. ¡Ee! Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video.